Hola chicos y chicas, un día más aquí en el estado de Oregon, como se pueden dar cuenta ya, sí, ya nos está nevando, miren, miren, se pone bello, hermoso, y para mañana va a caer más nieve, pronostican más nieve, y pues sí, sí nos cayó más nieve, pero no les quiero adelantar, aquí está el primer día nevado, y miren, aquí yo voy por el building donde yo vivo de apartamentos, voy rumbo a la Walmart chicos, sí, porque ocupo traer leche, tortillas, porque me quedé sin eso, porque ayer fue navidad de los americanos, el 25, ¿verdad?, y se cierran todo, entonces tuve que esperar que apareciera temprano para ir a la tienda, pero no se preocupen, como apenas está cayendo la nieve, no está resbaloso, está bueno para caminar, y pues aquí vengo enseñándoles un poquito de lo bello que se pone, para nosotros es bonito, porque en este pueblo casi no neva, pero cuando nos neva, todo el mundo se pone feliz, todo el mundo se pone feliz, y pues aquí voy yo a la Walmart a traer lo que me hace falta, porque me quedé sin leche para la dan lo más indispensable, y pues allá vamos, acompáñenme chicos y chicas, regalen un like, la Olga en Oregon, y miren este hermoso paisaje, miren chicos, como ya se habrán dado cuenta, ya nos nevó aquí en el Oregon, no mucho, pero algo, se dejó venir la nieve, qué bonito, y yo vengo a la Walmart, lo bueno que como vieron está cerca de mi casa, porque nomás cruzamos un cerquito que hay, todos los que vivimos por ahí, cruzamos, y pues aquí andamos, en el Oregon, nos nevó, gracias a Dios, bonita experiencia guys, bonita experiencia, aunque muy frío, se pone el lodo, y todo lo que tú quieras, pero, este, es una experiencia muy bonita, ahí está Walmart, miren, miren, miren que hermoso, y si estuvieran aquí ustedes presentes chicos, esto es más bello, para mí es hermoso, yo espero mucho la nevada, porque, aquí en el pueblito donde yo vivo en Oregon, muy raro, año, nos cae la nieve, y con la boca que nos cae, miren, un panorama, tan distinto, hermoso chicos, en verdad, hermoso, y yo dije, bueno, como me quedé sin lo principal, la leche para el Adancito, las tortillas, como buena mexicana, pues vengo por ellos a Walmart, y me vengo caminando, porque ahorita Adán ya se va a levantar, son las ocho y feria, y no hay leche, y dice mi viejo, yo voy, no, le dije yo voy, porque les quiero grabar a los chicos, y me dice, guarda, vete con cuidado, por favor, le digo, sí, no te preocupes, y ahí está la Walmart chicos, miren, los árboles, no, esto es más hermoso, así en, en persona, pero yo le quise grabar a mi gente bonita, buenos días, verdad, ni los he saludado, de tan emocionada que ando, y al rato si salgo chicos, miren, allá está la montaña, al rato si salgo chicos, les voy a grabar, y no se está nevando, no se sirven los copitos de nieve, ahí nos está nevando, me voy a apurar, y pues aquí andamos, y ahorita que vaya a la montaña, les voy a grabar más, ok, no se olviden, suscríbanse, regalenme un like,